El sombrero de las palabras Bienvenidos, estimados, una vez más. La palabra de hoy es fantasía y es a petición de mi gran amigo Hikari Javier, que conocí hace años en Blogger. Para ti, Javier. Significado 1. Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas. De representar las ideales en forma sensible o de idealizar las reales. Significado 2. Fantasmagoría. Preciosa palabra que hacía tiempo que no leía. Ilusión de los sentidos. Significado 3. Grado superior de la imaginación. La imaginación en cuanto inventa o produce. Significado 4. Ficción. Cuento, novela o pensamiento elevado e ingenioso. Significado 5. En música. Composición instrumental de forma libre o formada sobre motivos de una ópera. Significado 6. Coloquialía en desuso. Presunción, arrogancia o gravedad afectada. Significado 7. También en desuso. Cuentas de perlas que están pegadas unas con otras. A continuación, veremos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Medena, la última centaura del pueblo de los Mástagos, dirigió su pregunta al oráculo. Una vetusta cabeza de león, labrada en la piedra y recubierta de un viejo musgo. ¿Habré de perpetuar mi raza? Inquirió con gravedad. Solo en el reino de fantasía, muertas. Y dicho eso, el oráculo desapareció, dejando una búsqueda extra a Medena. Segundo ejemplo. Por mediación de su fantasía, Marcos rememoraba las tardes de invierno al lado de su abuelo, cerca ambos de la lumbre, al calor de los maderos que ardían con viveza mientras veían aquellas viejas películas en blanco y negro. Fantásticos saludos, estimados, y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros o darle un like. Abrazos, estimados.